Buenos días, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Cómo les trata el frío? Yo estoy en un lugar muy frío y me estoy recuperando de una gripe, por eso estoy así emponchado como me ven. Les pedimos a todos que silencien los micrófonos, no es necesario que los escuchemos todavía. Tomen como práctica el silenciar los micrófonos porque todos los profesores le van a pedir. Silencié prácticamente más de 20 veces los micrófonos a todos, pero eso lo tienen que hacer solitos ustedes. Son dos botones, silenciar y activar o desactivar la cámara. Acuérdense de mí que les va a salvar de muchos dolores de cabeza. Silenciar el micrófono, apagar o prender la cámara. Si no, vean las noticias y fíjense lo que pasa con los diputados y las diputadas cuando tienen activadas las cámaras y los micrófonos de manera innecesaria. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Máximo Ibáñez. Soy licenciado en criminalística y criminología, profesor universitario y especialista en docencia. Hace 15 años soy personal civil de la policía y me desempeño, cumplo funciones en el departamento cibercrimen. Antes, división cibercrimen que dependía del departamento de investigaciones compleja. Actualmente ya es departamento y ahí cumplo funciones y momentáneamente estoy colaborando con el Instituto Superior de Seguridad, atendiendo a mi formación pedagógica, en el armado y diseño de estos cursos de perfeccionamiento policial. Nos acompaña también el profesor Gabriel Orrego, es profesor en ciencia en la educación y él trabaja activamente en la división capacitación del Instituto Policial. La idea de esta capacitación, ¿me escuchan bien todos? ¿Con un dedito para arriba nomás? Gracias. La idea de esta capacitación es acompañarlos en estos cursos, para que a ustedes todo les sea más práctico, más sencillo de manejarse en la plataforma del Instituto. Primero ahora Gabriel se va a presentar y les va a contar un poco de qué se trata el curso que ya lo tienen ustedes en la disposición, pero para ayudarlos en la lectura Gabriel les va a contar. El propósito que tenemos es acompañarlos, porque sabemos que no todos manejan el aula virtual y sobre todo el aula virtual diseñada para estos cursos. Esta capacitación también la recibieron los docentes, los que van a ser profesores de ustedes. Tienen directivas precisas, porque sabemos que disponen ustedes de poco tiempo, así que como asesores pedagógicos la idea es acompañarlos, tanto los docentes como ustedes. Ustedes son el motor de este curso, así que prestaremos mucha atención a todas las inquietudes que vayan surgiendo y nos vamos a estar comunicando o por el aula virtual, por correo electrónico, por alguna mensajería, esta capacitación está siendo grabada, ni bien termine la descargo y aquellos que la necesiten volver a revisar la van a tener disponible. Así que, bueno, en principio cuenten con nosotros para lo que necesiten, por ahí no va a ser nada del otro mundo, pero hay compañeros que seguramente le va a costar subir una tarea, armar un grupo en el entorno virtual, respetar los tiempos. Así que, bueno, Gabriel, cuando quieras. Nobleza obliga, me voy a mutar. Buen día. Muy buenos días para todos, como decía el licenciado Ibáñez, un gusto acompañarlos en esta capacitación. Soy el profesor Gabriel Orrego, trabajando en la asesoría pedagógica de lo que es la edición capacitación. Y, particularmente, o específicamente para lo que tienen que ver con estos cursos, sí, de ascenso. Voy a hacer una presentación que tiene que ver con, como decía, con la resolución 1802, que ustedes ya la conocen, donde están designados y donde están los alineamientos para esta capacitación. Recursos de perfeccionamiento para sargentos de la policía, disposición 1802 del 2021. Hay cosas que ustedes ya la tienen en la disposición, así que no hay ningún inconveniente. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, a partir de lo que vayamos exponiendo, vayan escribiéndolas en el chat, entonces las podemos leer y las podemos ir respondiendo. No se queden con ninguna duda, sí. El objetivo o el propósito de este curso es contribuir con el perfeccionamiento de ustedes como profesionales sargentos de la policía que aspiran al grado, a la jerarquía inmediata superior, que es sargento primero, ¿no? Entonces, es importante darle mayores conocimientos y contenidos específicos respecto a la jerarquía a la que aspiran. Promover la mejora en el desempeño laboral, sí, actualizando algunos conceptos y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Así también se quiere promover herramientas tecnológicas. Ustedes saben que todo este curso va a ser 100% virtual. Entonces, hay cosas que ustedes quizás ya saben manejarlas y hay otras que van a aprender a lo largo del curso. Y por eso es importante la presencia del licenciado Ibáñez, del profesor Juan Espinosa, que trabaja toda la parte técnica del campo virtual, y quien les habla, Gabriel, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que cuando no sepan participar en un foro les podamos explicar, cuando no sepan o cuando quieran subir un video lo puedan hacer. También en esto fomentar el manejo de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación. Y también, ustedes saben que esta virtualidad vino para quedarse, entonces, es importante que puedan saber participar en un campo virtual, manejar herramientas tecnológicas. Y en esto también promover el autoaprendizaje. El 60%, 70% del curso depende de ustedes. Un 20% de los profesores y un 10% de la tecnología. O sea, todos están ustedes que puedan avanzar y que se desarrollen. Yo sé que todos, sabemos que todos están trabajando, están cumpliendo distintas funciones, distintas dependencias, pero es importante que puedan encontrar el tiempo, el momento, para ir realizando y avanzando las actividades, ¿sí? Para eso se requiere mucha reflexión crítica. Todos los trabajos van a apuntar a que ustedes puedan reflexionar desde la práctica. Eso se les pidió también a los profesores que no sea solo teoría, sino también que puedan ustedes, desde su ejercicio profesional, brindar algunas reflexiones y experiencias. ¿A quiénes están destinados? A todos los sargentos de policía, ¿sí? En condiciones de ascenso al grado inmediato superior. Están ustedes autorizados por la División Personal de la Policía del Chaco. El cronograma es muy intensivo, muy intensivo. Dura un mes. Ustedes van a tener actividades virtuales todos los días de la semana durante ese mes. ¿Por qué? Porque tienen distintas materias, ahora les vamos a explicar, ¿sí? Y son tres grupos en simultáneo que van cursando por mes. O sea, hoy deberían estar conectados todos los cursantes que forman parte del grupo 1, 2 y 3, ¿sí? Que van a empezar a cursar ahora el 5 de julio. Ustedes cursan en julio. Al finalizar el cursado rinden en la quinta semana. Y la sexta semana tienen la recuperatoria, ¿sí? Luego de que terminen ustedes, empieza el cursado grupo 4, 5 y 6. Y así sucesivamente hasta noviembre. Y son 12 grupos en total. Como les decíamos, es todo virtual. Ustedes van a tener clases online, ¿sí? Ustedes tienen en total 5 materias y un taller. Las 5 materias son llamadas módulos, ¿sí? Y el taller es el taller de RCP y primer auxilio. Y ustedes por cada materia o módulo van a tener dos clases presenciales, perdón, virtuales en el mes. Se llaman clases sincrónicas. ¿Por qué se llaman sincrónicas? Porque así como hoy, ustedes tienen que conectarse a un día y una hora para encontrarse con el profesor, también va a pasar con esta materia. Lo bueno es que al ser virtual pueden conectarse en su dependencia, en su guardia, en el lugar que estén, a través del celular sin ningún problema. Son clases que van a ser grabadas por Zoom, ¿sí? Así que también cuando no puedan conectarse, ustedes tienen que avisar y justificar y después las pueden ver, ¿sí? Pero también van a tener otras actividades que se llaman asincrónicas. ¿Qué significa? Que el profesor deja una guía de preguntas, deja un video, deja un material para leer y ustedes lo tienen que hacer en cualquier momento del día. No hace falta que estén conectados a todos a la misma hora, ¿sí? Con el profesor o entre ustedes. Las clases sincrónicas, o sea, las virtuales, donde ustedes tienen que estar con el profesor, les va a avisar el profesor al iniciar el cursado, ¿sí? El primer día de clase ustedes ya van a saber qué día y horario se van a encontrar con el profesor por Zoom. Como les dije, todo el cursado de un mes y está dividido en tres ejes de dos módulos cada uno, un eje va a tener, en realidad uno de los ejes va a tener un módulo y va a tener luego el taller de primero auxilio y RCP. Ustedes cursan de lunes a sábado, ¿sí? Las cuatro semanas. No es de lunes a viernes, sino de lunes a sábado. Porque los sábados van a tener el taller de RCP y primero auxilio. Y la quinta semana van a tener todos los exámenes de evaluación, los exámenes de cada módulo. Y en la sexta tendrán que recuperar aquellos que no han aprobado o cumplimentar las actividades que no han terminado de cumplir. Fíjense, aquí están los módulos. Eje 1 tiene la función policial. Módulo 1, rol policial en distintas funciones. ¿Sí? Porque ustedes van a tener, por ejemplo, el que es el policía que está en calle, el policía que está en alguna dependencia o oficina, ¿sí? Por eso se habla de distintas funciones. Luego el módulo 2, la atención al público, cómo comunicarse, cómo contener a la persona que viene por ahí con una crisis, ¿sí? Porque ha sido víctima de un robo o de un acto de violencia. Y el asesoramiento, cómo orientar a la distinta división. Luego el módulo, el eje 2 de derecho, van a tener un módulo inicial, un módulo 1, donde tiene la base general del derecho y las problemáticas de género. El módulo 2, donde van a tener derecho humano e intervención policial. Y en el eje 3, procedimientos policiales y prevención del delito, donde se encuentra el taller de primeros auxilios y RCP. Fíjense cómo cada uno va a tener dos clases. Ustedes van a tener un total de dos clases, de cuatro clases por eje, ¿sí? O de seis clases, ¿sí? En total a lo largo del mes. ¿Por qué es importante esto? Ya les voy a explicar. ¿Por qué es importante saber la cantidad de clases que van a tener? Fíjense, todos los lunes van a tener alguna actividad asincrónica o una clase sincrónica, el módulo 1, el eje 1. Todos los martes van a tener el módulo 2, el eje 1. Y así, ustedes estos tienen en el aula virtual, ahora lo vamos a ver, ¿sí? No se preocupen, ustedes, que es como, ¿se acuerdan de la escuela secundaria? Que sabíamos qué día teníamos matemáticas, ciencia, física, química, la materia que tengan, teníamos una grilla horaria, una acá también. Esto lo tienen en el aula virtual, lo pueden ver cuantas veces al día quieran, por si se olvidan, ¿sí? La quinta semana, como dijimos, tenemos la evaluación del mes y la sexta, el recuperatorio. Aquí están los calendarios, ¿sí? Que también lo tienen, cada grupo tiene un aula virtual, el grupo 1 tiene un aula virtual, el grupo 2 tiene un aula virtual y el grupo 3 tiene un aula virtual. No están los tres grupos mezclados y todos los grupos tienen este calendario, donde tienen la fecha, las actividades, y cómo se van a manejar, así que quédense tranquilos con ese tema. Aquí es importante, ¿se acuerdan que yo les dije que usted tiene que tener en claro la cantidad de clases virtuales sincrónicas y la cantidad de actividades virtuales asincrónicas, ¿sí? ¿Por qué? Esto también está en el anexo 3 de la resolución 1802, donde dice que ustedes tienen que realizar acá esa asistencia de las clases virtuales asincrónicas. ¿Qué significa eso? Que tienen que hacer todas las actividades que el profesor les ponga, ¿sí? Un foro, una encuesta, una entrevista, una guía de trabajo, un video que mirá, una lectura que hacer, todos tienen que hacer, ¿sí? Y tienen que tener el 50% como mínimo de asistencia a las clases virtuales sincrónicas. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que cada materia tenía dos clases? Al menos a una tienen que asistir. Si no asisten a ninguna de las dos, es una causal de baja, ¿sí? Si no, tienen que justificar y la autoridad de la división es la que autoriza o no la justificación para no quedar de baja. ¿Sí? Como dicen, hacer todas las actividades, no solo las evaluaciones del módulo y del taller, las actividades las realiza el profesor, ¿qué pasa si no aprueban? Quédense tranquilos, como les dije, hay una instancia de recuperación o de reelaboración. Si hay alguna actividad o examen que desaprobaron o no hicieron, lo van a poder hacer al finalizar el cursado. Acá dicen, ¿no?, que desaprobaban las instancias evaluativas de los módulos, tendrán derecho a una sola y única instancia recuperatoria, ¿sí?, o reelaboración. Una vez que aprueban todas las actividades de todos los módulos y del taller, van a tener aprobado el curso de perfeccionamiento. Las actividades tienen, y los exámenes, tienen nota numérica del 0 al 10, aprueban con un 6, ¿sí?, y al finalizar el curso se promedian todas las notas de las materias, de los módulos y ahí se saca el promedio final del curso de cada uno. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un orden de mérito, ¿sí? Los tres primeros promedios del curso de cada grupo va a tener un certificado de primero, segundo y tercer promedio. No se olviden ir planteando su duda o interrogante ahí en el chat. También hay causales de baja. Esto es el anexo 4 de la misma resolución. Una de las causales de baja es la solicitud del interesado. La segunda causal es no ingresar al aula o no realizar las actividades o no aprobar las actividades, ¿sí? No aprobar en el sentido de teniendo en cuenta ya el recuperatorio, ¿sí? Uno en primera instancia puede desaprobar, pero tiene que rendir o hacer el recuperatorio. Otra causal de baja es exceder al límite sin asistencia. Acuérdense que tienen que justificar cuando no pueden asistir, avisar de antemano, ¿sí? Y después, en el caso de que no asistan a ninguna de las clases, a ninguna de las dos de cada materia, es la división, el jefe de la división, quien autoriza o no la justificación. Perdón. Otra causal de baja es cuando hay alguna copia, ¿sí? De trabajo o de examen, o cuando bajan un material de internet, lo cortan y pegan en un trabajo a ustedes y no citan de dónde ha sido, lo ponen como que lo escribieron ustedes, eso es, se llama plagio, y entonces eso puede ser causal de baja. Como les decía, no realizar las evaluaciones con los recuperatorios también es causal de baja. Y resultar desaprobado, digamos, si rindieron el examen, salieron mal, rindieron el recuperatorio, salieron mal, es causal de baja. La verdad es que la probabilidad es casi del 0% porque van a ser muy accesibles, muy concretos, muy de la cotidianidad de ustedes y de lo trabajado en la clase, en la materia, así que la verdad que no es el objetivo complicar ni que salgan mal los profesores y nosotros vamos a facilitarles esta posibilidad. Y la última es ser sancionados por falta grave o gravísima según los que desarrolló el curso, sí, que eso está en el estatuto policial. Como les decíamos, aquí hay un acompañamiento institucional, en primer lugar de la directora del instituto, la comisaria mayor, licenciada García, del jefe de la edición capacitación, el comisario licenciado Romero, quienes hoy estamos a cargo de esta capacitación, los coordinadores pedagógicos institucionales de la edición capacitación, el licenciado Ibañi, quien les habla, el profesor Loro Rego, y quien está a cargo de todo el aula virtual, el apoyo técnico, el licenciado Juan Espinosa. Entonces, ya, muchas gracias, y ahora queda conocer, saber si tienen alguna duda, y conocer si tienen alguna duda, responderlo, y si no, ya vamos a entrar de lleno al campus virtual. Sí, hay algunas preguntas, vamos a ir respondiendo las preguntas que están en el chat, y después, si alguien quiere desmutarse, podemos tratar de responder, por lo menos lo que fuimos aprendiendo nosotros, de las diferentes charlas que vimos. El jefe no está conectado por lo que vemos, Augusto tenía otra capacitación. Bueno, con respecto a los servicios, el Pela pregunta, el Pela, es otro detalle que vamos a ir aprendiendo en el entorno virtual. Cuando ustedes estén en un ámbito académico, lo importante es que se identifiquen con el nombre y apellido que son. Recuerden, recuerden que ustedes en este ámbito son estudiantes, más allá de la jerarquía que tienen, así mismo les dijimos a los que son comisarios oficiales, en este ámbito ustedes son estudiantes capacitándose para obtener una jerarquía superior. Entonces, los profesores, este es entre nosotros que lo estamos queriendo ayudar a ustedes. Seguramente los profesores le van a pedir que se identifiquen con nombre y apellido en sus respectivas cuentas cuando se conecten. Lo que plantea el compañero es con respecto a los servicios. Tengan presente que este curso de capacitación está por disposición del jefe de policía. La disposición ustedes la habrán recibido con todo el cronograma del curso, con los cuadros que recién mostraba Gabriel, y con los nombres y apellidos de las personas que integran el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta el grupo 12. Esa disposición es la que a ustedes les ampara, les habilita, les obliga, pueden usar el nombre que ustedes quieran, a estar presente en este curso. Con respecto a los servicios, tendrán que ir previendo, esto es un curso de un mes, tendrán que ir previendo a la asignación a otro personal, o deberán justificar, como recién les decía Gabriel, a la división capacitación, y se va a iniciar un expediente. Se va a iniciar un expediente, no podemos, otra solución administrativa no hay, por eso es que está todo programado, todo pautado, todo calendarizado, tienen las fechas precisas, o sea, no hay cómo perderse, como para que ustedes puedan prever la situación que cada uno cumple, en particular. Sí se dio la pauta a los docentes que sean flexibles, que no tiene nada que ver con el cumplimiento. Una cosa es ser flexible, y otra cosa es que ustedes incumplan, lo que ordenan, lo que van guiando los profesores. Hoy la capacitación es para el grupo 1, 2 o 3, pero el que pertenece a otro grupo no importa, porque van a ser las mismas capacitaciones para todo, nada más que era para centralizar un poco más la atención en el primer grupo. Los enlaces de las clases virtuales, cada docente les va a asignar, cada docente les va a dejar subido en el aula, o armará un grupo de WhatsApp con el grupo 1, 2 y 3, y les mandará los enlaces, y los horarios. Los horarios van a pautar usted, los días y horarios de las clases en vivo, como esta, las clases sincrónicas, las van a pautar ustedes con el docente, no se preocupen por eso, no van a tener clases a las 6 de la mañana, o a las 7.30 que entran a trabajar, un lunes, un martes, un miércoles, lo van a pautar con el docente, quédense tranquilos por eso, el docente ya sabe más o menos en qué horario puede contar con la presencia de ustedes. de todas maneras, ustedes pueden plantear la situación a cada docente, trátenla, traten de hacerla fácil, coordinen entre ustedes, a ver cuál sería el horario más prudente para encontrarse 40 minutos con el docente y cumplir, para el resto, vamos a estar nosotros para ayudarles a ustedes, ustedes lo único que tienen que hacer es mínimo leer el material que el docente les mande para cumplir con su actividad, el resto lo vamos a ayudarle nosotros a subir la tarea, a participar en un foro, a armar los cuadros para subir todo a la plataforma, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, no van a tener cómo perderse, ni tampoco se van a sentir solos en ese sentido. Bueno, los LIM, entonces era la otra pregunta, les va a mandar el profesor, acuérdense que son dos clases, como estas, obligatorias, de las cinco que tienen, dos tienen que cumplir, son obligatorias, de esas dos, una sí o sí, esa es la respuesta para Walter Daniel, que manifiesta que si, a ver, no, Miguel, Miguel Figueroa preguntaba si tienen mala conexión, y tal vez en la primer charla te des cuenta, Miguel, que tu conexión es mala, entonces tratar en la segunda, buscar la manera de estar conectado para cumplir con el requisito, que es al menos el 50% de las clases en vivo conectado. Claro, tienen que ingresar, Daniela pregunta si tienen que ingresar los días que piden, sí, el docente el primer día les va a decir a ustedes, cuando se encuentren, o cuando entren al aula virtual, como enseguida les voy a mostrar, van a encontrar la información que el docente les va a ir subiendo, o colgando, es otra palabra que se usa en el entorno virtual, toda información que el docente les vaya subiendo, van a encontrar en el aula virtual. A ver qué otro. Bien. Claro, sí, tienen que ser buenas para ambas partes, para el docente y para el estudiante, por eso estamos capacitándolos y ayudándolos para que ustedes prevean todas estas situaciones. Por supuesto que pueden haber imponderables, puede haber una tormenta, puede haber, no puede haber luz, no pueden encontrar señal, pero estamos a tiempo de ir buscando posibles soluciones y acuerdos con los docentes. Pueden haber otras estrategias, otras herramientas que puedan coordinar con el docente, y si el docente autoriza, si el docente les autoriza que es el dueño de la clase, pero bienvenido, por ahí va a haber compañeros de ustedes que están muy lejos y que no tienen posibilidad de conexión, porque es cierto, pasa, hay muchos de ustedes que van a estar en lugares inhóspitos, que no van a tener manera de conectarse, pero ahí va a estar el trato de ustedes con el docente, para ver de qué manera pueden cubrir ustedes, darle la posibilidad o la opción al docente, para que pueda solucionar ese inconveniente. No tengan miedo ni nada de esas cuestiones de plantear al docente, o por ahí a nosotros, para ser mediadores con los docentes, y explicar la situación de cada uno. Ahí Gabriel les escribió en el chat, acostúmbrense a usar mucho el chat, porque a través del chat también pueden ir actividades que el docente les vaya mandando. Cuando les toque su primer día de clase con el docente, el docente les puede ir ya mandando actividad a través del aula virtual. Bueno, ahí Beto comparte también otro enlace, que es la que funciona, dice, sí, es la misma nada más que con la URL completa. Bien, Miguel, fantástico, eso lo vamos a transmitir a los docentes, pero ese primer día de clase lo pueden solucionar ya, para ir viendo de qué manera, por ahí el docente está obligado a grabar la clase, entonces por ahí les puede mandar la grabación de la clase, y en función de esa grabación, hacer un tipo de actividad que quede acreditada a la asistencia de ustedes. Es importante que ustedes coordinen con cada uno de los docentes. Bueno, en ese enlace que compartió Beto y que compartió Gabriel, no ingresen ahora porque ustedes todavía no están matriculados. Juan los tiene que matricular, Juan Espinosa, que es nuestro soporte técnico, los tiene que matricular a ustedes, para que puedan ingresar al aula virtual. Ahora van a ingresar conmigo para ver con qué es lo que se van a encontrar, y cómo es el diseño del aula virtual, y qué tareas pueden llegar a tener de parte de los docentes, para que cuando el 5, que es su primer día de clase, tal vez el 4 ya a la noche tengan habilitado, para poder empezar a indagar o explorar el aula virtual. Ahí les voy a compartir pantalla. Gracias. 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 ¿Cuántos módulos tiene cada eje? ¿Cuántos módulos tiene cada eje? No me estuvieron escuchando por eso. Ni a vos ni a mí. ¿Cuántos módulos tiene cada eje? Bien. Dos. Entonces, lo primero es lo primero. Van a arrancar con el eje temático número uno. En el eje temático número uno, si dan clic en el eje temático número uno, van a encontrar lo que recién manifestaron. Los dos módulos. Fíjense, entramos al eje temático número uno, lo que está pintadito acá de celeste, significa que es porque ya entramos a la pestaña. Y van a tener módulo uno, la evaluación del módulo uno y el recuperatorio del módulo uno. El módulo dos, la evaluación del módulo dos y el recuperatorio del módulo dos. Cada módulo tiene su cuadro, su índice, para que ustedes no se pierdan. Fíjense que mientras uno curse una cosa, otros grupos cursarán otra, y todo está explicado acá, es cuestión de que ustedes, explicado con colores para que no se pierdan. ¿Cómo van a hacer para ver la actividad o el material que tienen en cada módulo? Por ejemplo, cuando les toque cursar el módulo uno del eje uno, entrarán a la pestaña del módulo uno. Fíjense, módulo uno del eje uno sería el rol policial en las distintas funciones. Si les toca cursar ese módulo, vienen a esta pestaña. Dan clic, y ahí ingresaron al módulo uno del eje temático número uno. El propósito fue concentrar todo en un solo bloque. Ese bloque que hoy al principio les mostraba que decía sargento, todo lo van a tener ahí. Ejes y módulos. Cada módulo una materia. Cada materia su historia. Por eso, presten atención a las pestañas que van ingresando. Decidimos no poner el nombre de la materia, sino solamente módulo uno, porque es muy largo el nombre de la materia. Vamos a repasar, miren si acá en B módulo uno poníamos rol policial de distintas funciones. Iba a quedar muy largo acá en la pestaña. Entonces, solamente le pusimos módulo uno, pero es fácil de entender si doy clic en el eje que corresponde y el módulo que me toca cursar. En el módulo, estando en el módulo uno, pueden encontrar todo este tipo de material que yo les voy a mostrar a continuación. Este es el espacio donde ustedes van a desarrollar esa primer materia. Pueden tener el video de presentación del profesor, que el profesor les dé la bienvenida, que ponga el nombre de la materia. Dijimos que la materia era, vamos a repasar porque yo me olvido, rol policial en distintas funciones. Entonces, ingresamos al módulo uno, puede ser que acá en vez del video tengan el nombre de la materia que diga rol policial. Acá está lo que hoy preguntaba uno de los compañeros. El docente les va a dejar el enlace y la hora en la cual se van a encontrar en sus clases sincrónicas. Cuestión que ustedes den un clic acá y les va a direccionar a la clase del profesor. Van a tener el tema que van a desarrollar. Esto es todo a modo de ejemplo. Esto que está pintado en gris y en celeste en el entorno virtual se llaman etiquetas. Esas etiquetas están preestablecidas en todos los módulos para que ustedes vean, para que ustedes y los docentes tengan ya el diseño de cómo van a hacer todas las materias y que lo único que tenga que hacer el docente es cargar datos y ustedes entender que en tal lugar van a encontrar la información. Por ejemplo, acá van a encontrar el tema a desarrollar del módulo 1 de ese eje temático número 1. Acá tienen otra etiqueta donde el docente les va a colgar la bibliografía, los materiales de estudio. Ustedes van a tener que dar clic en bibliografía y ahí van a tener documentos en PDF, en Word, para descargar y leer lo que el docente les manda. También van a tener disponible otra etiqueta donde van a estar el material audiovisual, los videos que vaya subiendo el docente para que ustedes miren, analicen y otras etiquetas donde están las actividades, actividades de clase y trabajos prácticos. Actividades de clase les llamamos aquellas actividades que las realizan, las van a realizar durante la clase, que a lo mejor el docente les hace mirar un video y acá abajo les da la tarea para que ustedes suban. Y trabajos prácticos llamamos a los trabajos que el docente les manda para la casa. Hay distintos tipos de tareas que les puede mandar hacer, como subir una producción, un texto, un cuadro sinóptico, participar en un foro, armar un diccionario técnico, ahora ya les voy a mostrar cómo se participa en cada uno de esos. De esta manera van a encontrar todos los módulos. Fíjense que una vez que terminan el módulo 1 van a pasar al módulo 2. Si dan clic en módulo 2 van a ver que el diseño es el mismo. Fíjense, voy a dar clic y el diseño es el mismo, pero acá tenemos otra historia, otra materia. Todo lo van a tener en un solo bloque, como las respectivas evaluaciones. Cuando el profesor del módulo 1 les dice, bueno, terminamos, vamos a hacer la evaluación, ustedes van a entrar en esta pestaña que dice evaluación y ahí se van a encontrar con la evaluación que el docente les va a dar. un cuestionario, subir un texto, subir una... Depende de la materia, el docente les va a diseñar la evaluación en ese espacio. Y así sucesivamente con todos los ejes temáticos. Fíjense, entramos al eje temático número 2 y lo mismo tienen el diseño, el módulo 1, pero del eje 2, el módulo 2 del eje 2. Lo mismo con el eje temático número 3, que tiene un solo módulo, porque acá les comentaba hoy que taller lo dejamos aparte. Taller sería como el módulo 2 del eje 3, pero quedó como pestaña aparte. y lo mismo encontrarán el mismo diseño en cada módulo de cada eje. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Me fueron siguiendo o no? ¿Sí? ¿O más perdido que tú con la neblina? Más o menos. Bien. No importa, pero para eso estamos nosotros. O sea, van a surgir dudas, porque acuérdense que cada docente va a tener su criterio. A lo mejor un docente invente una actividad que nosotros no les estamos mostrando ahora, pero para eso vamos a estar, para ayudarlos, para decirles de esta manera hacer, de esta manera subir. No, cada materia es un módulo, Jonathan. Cada materia es un módulo. Fíjate que si repasamos el calendario, el esquema que Gabriel les mostraba hoy, fíjate, el eje 1 tiene dos módulos, o sea dos materias. El eje 1 comprende dos materias. El eje 2 comprende dos materias, y el eje 3 comprende dos materias. De esa manera está diseñado. Bien. Genial. Bueno, ahora les muestro rápido cómo subir una tarea, cómo participar en un foro, que son las actividades que más o menos les fuimos dando a los docentes que les pidan a ustedes y después ya quedan libres. Mientras si van surgiendo otras dudas, la pueden hacer. ¿Cómo se ingresa desde el inicio? Bueno, terminamos y ahí te muestro. Ahí ahora al final les muestro. Vamos a ingresar en un aula de prueba que tengo acá. ¿Se está viendo Gabriel? Sí, se ve perfecto. Los tres Mosaico. Bueno. Fíjense, ustedes van a encontrar algo sencillo así. Aula, su aula correspondiente, que va a ser la de Sargento, con el grupo 1, 2 y 3 que son, que corresponde a este espacio. Van a ingresar, vuelta a tener todo lo mismo, lo que recién preguntaba Jonathan, eje temático 1, sus respectivos módulos. Por ejemplo, les toca hacer el módulo 1, ingresan al módulo 1, se van a encontrar con toda la presentación de esa materia, el tema que van a desarrollar, la bibliografía, materiales audiovisuales, etc. Y las actividades. Fíjense, una actividad puede ser, esto es a modo de ejemplo. Pueden tener la consigna, ya directamente debajo de la actividad, ejemplo, realizar un cuadro sinóptico con el material disponible en la carpeta bibliografía, y subirlo a la tarea actividad de clase número 1. La carpeta bibliografía es esta, la que tienen acá arriba, o sea que, si el docente le está diciendo eso, quiere decir que el material lo tienen acá. Van a tener que hacer clic, buscar el material que el docente les diga con qué nombre está, y bajarlo, leer, armar el cuadro sinóptico, y subirlo a la actividad. Tuve que salir de mi pantalla porque había una persona que quería entrar. Bueno, y subirlo a la actividad. ¿Cómo van a subir la actividad? Dice actividad de clase número 1, dan clic. Tienen que ser muy cautelosos y respetar los tiempos. Fíjense que a propósito configure esta tarea para que sea presentada a las 11.38. Acá abajo me dice la tarea está retrasada por 16 minutos. Claro, ya pasó la hora. Tengan en cuenta porque los docentes también evalúan el tiempo. Cuando ustedes tengan armado su cuadro sinóptico, su cuadro comparativo, la tarea que les pedía, lo van a tener armado en Word, siempre les aconsejamos que lo conviertan a PDF para que no se muevan las letras o el cuadro o las líneas. Vienen añadir envío. Y hay dos maneras de añadir un envío. Es buscando el material que dice acá agregar o arrastrar el documento y soltarlo. Voy a buscar primero, selecciono un archivo, busco cualquier archivo, y lo subo. Ahí se subió el archivo que seleccioné. Otra manera les dije recién es arrastrar. Fíjense acá tengo el documento en PDF, lo arrastro, ven como lo estoy arrastrando y cuando me dan las líneas azules, lo arrastro teniendo el clic izquierdo del mouse apretado. Y lo suelto. Y ahí se me cargó los dos archivos que subí. Subí buscando y subí arrastrando. Ahí no termina la actividad. La actividad va a terminar cuando guarde los cambios. Una vez que guardé los cambios, recién la actividad queda subida. Y el profesor lo va a poder ver. Si por esas casualidades ustedes se confundieron, subieron la tarea en el módulo 1, en realidad era en el módulo 2, acá tienen la posibilidad de quitar el envío o de editar el envío. ¿Está? Eso es una manera de poder subir la actividad. Bueno, vamos a ver otro tipo de actividad. Otro tipo de actividad puede ser participar en un foro, por ejemplo. Acá le pusimos a título de ejemplo, que es un acta de constatación policial. Puede ser que el profesor les ponga acá en este sector un video sobre un procedimiento y después, tras cartón, tras que terminaron de ver ese video, les da la actividad. Y esa actividad puede ser un foro. Para participar en el foro, tienen que hacer clic en participar. Fíjense que acá está la consigna, todo a título de ejemplo, reitero, que es un acta de constatación policial. Y ustedes tienen que venir a responder. Responder réplica. Dan clic en responder réplica y ahí responden. Es un documento público. Lo que ustedes consideren que es un acta de constatación policial. Envían al foro y ahí queda registrada la participación de ustedes como alumno en relación a esta actividad. Ese es otro ejemplo de actividad que pueden tener dentro del aula virtual. Otro. Armar un diccionario, por ejemplo. Nosotros les pusimos de título diccionario técnico policial. Para armar un diccionario, nada del otro mundo. Dan clic en la tarea. Buscan la palabra que van a armar su diccionario. Fíjense acá tienen de la A hasta la Z. Por ejemplo, la A. Añaden una entrada. Lo que van a definir es acta. Y escriben, en la definición, escriben el concepto. Es un documento. Escriben el concepto. Guardan los cambios. Y acá queda registrada la primera entrada del diccionario que están armando. ¿Parece insignificante la actividad? No, no es insignificante. Porque acá hay todo un movimiento del alumno de buscar la palabra, de buscar el significado, de subir a la tarea. Y el docente, del otro lado, los está monitoreando. Porque el docente sabe que Gabriel Orrego escribió la palabra acta y le dio un concepto a la palabra acta. Entonces, es importante que ustedes participen de todas las actividades que el docente les vaya dando. Nada es significante en este entorno virtual. Por eso, también presten atención a las distintas actividades que el docente les pueda ir subiendo en el chat del Zoom de esa clase sincrónica. Porque puede haber un cuestionario a responder. El profesor les puede subir un enlace y les diga ahora, Gabriel, vamos a hacer la prueba con la asistencia, por ejemplo. El profesor les puede subir un enlace donde les diga den clic en el enlace del chat y respondan las preguntas que les subí. Entonces, de esa manera ya están cursando la materia y ya están haciendo la actividad. Entonces, de esa manera van concentrando tanto el dictado de la materia como la actividad sin necesidad de irse al aula. ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? Fíjense, ahí Gabriel le está subiendo. Esto es para practicar, ¿eh? De paso, practiquen. Entran a ese enlace y registren su asistencia. Se van registrando con nombre, apellido y los datos que le piden. Así también pueden ser las actividades que los docentes les manden. Respondan el formulario de Google, les puede decir el docente. Y ustedes van a tener que entrar y responder. Los canales de comunicación, y con esto ya vamos cerrando la historia, son todos a través del aula virtual. acuérdense, y por un mes por lo menos, son estudiantes y nos vamos a comportar de esa manera en este entorno. Estudiantes, docentes, y nosotros que lo estamos, estamos para ayudarlos. En el aula virtual tienen las maneras para comunicarse y ahí les muestro. ya estamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el aula virtual arriba, fíjense que ahí se ve mi nombre, y al costado tienen un globito como mensajería, como chat, y una campana. En esa campana se va a pintar de rojo con unos números uno, dos o tres, avisándoles que tienen alguna actividad o algo pendiente que no hicieron. y en el globito de chat van a encontrar la mensajería. Si ustedes hacen clic ahí, los docentes también le pueden mandar mensajes a ustedes de manera privada, donde van a encontrar en este sector. Y si ustedes se quieren comunicar con algún docente, con algún compañero, por ahí el docente les manda hacer grupos, porque el aula virtual tiene la posibilidad de armar grupos de manera aleatoria, que a lo mejor ustedes no se conocen, entonces uno de charata puede hacer grupo con uno de resistencia, pero no tendría que haber inconveniente, porque estamos en un entorno virtual. Ustedes se pueden contactar con el compañero a través del aula virtual. ¿Cómo lo van a hacer? Vienen al sector derecho del aula virtual y buscan participantes. dan clic en participantes y van a ver todos los participantes que estén matriculados en el aula virtual. Fíjense que acá estamos Máximo, Víctor, Gabriel y Augusto matriculados. Ya a partir de antes del 5 ya van a estar todos ustedes. pueden buscar a la persona que van a mandar el mensaje, por ejemplo, si quieren comunicarse con Gabriel, lo seleccionan a Gabriel, tienen la manera de buscar también a través de un diccionario, por ejemplo, quieren comunicarse con Gabriel Orrego, apellido O, y ahí les queda solamente Gabriel Orrego, lo seleccionan y abajo tienen una pestaña que van a desplegar la flechita y van a encontrar enviar mensaje. y le escriben, buenos días, profesor. Estoy quedando, quedando sin voz. Máximo. Ejemplo. Y le envían a Gabriel. Enviar el mensaje. Y Gabriel, en estos momentos, está recibiendo el mensaje que le mandó Máximo avisándole que se está quedando sin voz. Esa, les pedimos que tanto a los docentes como a ustedes se comuniquen a través del aula virtual. Se quieren comunicar con Augusto, háganlo a través del aula virtual. aquellos que plantearon el problema de los servicios que tienen que cumplir en ese mes. Contáctense con Augusto, pero no lo hagan de manera de celular a celular, porque es mejor documentarse. Mándale un mensaje a Augusto, comisario, cuál es la posibilidad, qué es lo que debo hacer. Tienen un problema con el docente. Profe, no me puedo conectar a esa hora. Me puede dar una actividad que suplante la conexión. Todo a través del aula virtual. Acostúmbrense, y si ustedes se acostumbran a este entorno, va a ser el puntapié para realizar cualquier otra capacitación en el entorno virtual. que esto llegó y llegó para quedarse. Así que tenemos que acostumbrarnos. Y aprovechen que nos tienen a nosotros. No es tan solo ni ustedes, ni los docentes. Y para nosotros no es molestia, porque asumimos un compromiso. porque la mayoría que me escribe me dice disculpen la molestia, disculpen, no es molestia. Nosotros estamos acá, asumimos un compromiso, y ese compromiso es para ayudarlos. No sé si hay algunas otras preguntas, Gabriel. No, no, hasta ahora nada. Más o menos, más o menos se entendió. Sí, mucha info, sí. Mucha info, pero bueno, más allá de todo, sepan que estamos acá. Gabriel, yo, Juan Espinosa, el jefe, Romero, la jefa, Silvia García, que nos cedieron este lugar para, para acompañarlos. Así que, y se van a venir un montón de otras capacitaciones a través de este entorno. Nos vamos a encontrar. Va a ser un lugar ameno, distendido. Así que, aprovechen. Sí, claro, van a haber dudas, Jonathan, sí. Y si no sabemos nosotros, vamos a tratar de, de buscar la solución. Bien. ¿Pudieron registrar su asistencia, Gaby? Solo tres. Entren a ese formulario que les dejó Gabriel. Aprovechen. Practiquen. Practiquen la asistencia antes de irnos. Ahí les deja de nuevo. dan clic y rellenan sus datos. Y de paso ya están practicando. Sí, Pedro, levantaste la mano. ¿Necesitas algo? Sí, Pedro, Bueno, de nuestra parte, más solamente agradecerles. Muchas gracias por la atención, por el respeto, por la dedicación. A muchos, muchas caritas los veo conocidos, así de paso, que nos habremos cruzado en alguna oportunidad. Y para mí es un grato honor poder devolver lo que tanto hizo la policía por mí, que es abrirme la puerta. No es fácil que un personal civil ingrese a una repartición policial, pero bueno, de mi lado es una manera de devolver. ¿Está bien? ¿Está bien, Pedro? Fantástico. ¿Estaremos en contacto? ¿Nos ubican? ¿Controlen? ¿Seguramente? Gracias, Juan. Sin Juan no hacemos nada nosotros. Juan es el artífice de todos nuestros caprichos como docentes. Estaremos viéndonos en cualquier momento, seguramente les van a avisar cuando estén matriculados en el aula virtual. Descargo la grabación. Les voy a pasar la grabación al jefe Augusto Romero. El que quiera ver de nuevo, practicar un poco todo este lío que les mostramos recién, pueden escuchar de nuevo. Y si quieren sumarse a las otras charlas, para mí no es inconveniente. Lo único que vamos a hablar de lo mismo. En los otros grupos me refiero, pero vamos a hablar de lo mismo. Así que les dejo un abrazo virtual solamente. No queda otra. Manté, diría el correntino. Nos vemos.